Y hoy, en homenaje a todas esas víctimas de las dictaduras militares, de los golpes de Estado, nosotros hemos querido suscribir este convenio para resolver de una vez por todas este problema que estaba atingiendo más de 10 años aquí en el Prado Boliviano. Muy contento, por lo tanto, de iniciarles todo lo mejor, que sea enhorabuena y que viva el Estado plurinacional de Bolivia.